FANTASTIC SHOW PRESENTA Caso confiesa tener otra relación íntima Muy buenas a todos, mi nombre es Carto La famosa trapera argentina se ha hecho bastante popular en otros países gracias a su famosa pareja Christian Oval La cual de manera indirecta o directa la ayudaría a promocionarse en bastantes lugares Sobre todo en México No obstante para sorpresa de más una persona La cantante no solo mantiene un contacto bastante íntimo con el cantante Sino con otro más Sin embargo cabe destacar de una vez Que esta relación íntima no tiene nada que ver con noviazgo Ni mucho menos cosas más personales Sin una amistad que va más allá del ordinario Siendo este con Visa Rap Visa Rap es una de las figuras más exitosas del género urbano argentino Cada sesión musical causa revuelo a través de redes Incluso antes de ser publicada Esto gracias a la gran capacidad del joven productor argentino Para que genera expectativa alrededor de su música Sin embargo muy pocas personas saben acerca de sus secretos Y una de ellas es Caso Ya que a través de una entrevista La cantante reveló que mantiene una fuerte amistad con Visa Rap Hay una relación muy personal Él sabe mis secretos Además de esto haría referencia a la confianza que tiene con el productor con ella Para mostrarle sus proyectos antes de ser publicados Muchas veces me ha confiado cosas antes de que salgan Como sesiones y cosas así Explicaría la cantante Acerca de esto la rapera jujeña Lo tomó como un cumplido ya que Visa es muy top secret A tal punto que su propia compañía sufre el hecho de que él No dice nada a nadie Ni nada de lo que va a hacer o piensa hacer Por último la cantante contó que Todo lo que se sabe de Visa es porque él quiere que se sepa Y que aquellas coincidencias que los fanáticos encuentran son gracias a que él deja pistas Tiene todo calculado Explicaría de igual manera Aquellos que creen que ni cifraron las cosas No descubrieron nada Ya que él lo puso todo allí Siendo prácticamente para muchos Una mente maestra dentro de la propia música Y es que para muchos resulta sorprendente Como es que prácticamente de un día para otro Visa Rap se ha convertido tan famoso Volviendo a colaboraciones que nadie esperaba En grandes éxitos que tardan bastante en desaparecer No obstante cuando este pasa Rápidamente llega uno nuevo Tomando así su lugar Y ante la idea de que Visa Rap y Kazoo Hagan una colaboración No se hondaría tristemente acerca de este tema Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajito en la caja de comentarios No olvides dejar tu me gusta Suscribirte a este canal Y activar la campanita de notificaciones Para no perderte nada en absoluto Mi nombre es Garto Y has visto Fantastic Show Nos vemos hasta el próximo show Hasta luego